Cada día tiene su sabor. El sabor de una sonrisa. El sabor de un abrazo. El sabor de compartir. El sabor de volver a casa. La vida cada día tiene diferentes sabores. A veces buenos, a veces no tan buenos. Pero en todos ellos, el ingrediente más importante eres tú. Facundo. Productos nutritivos sin conservantes y con la mejor calidad. Con Facundo cada día tiene su sabor. Y el ingrediente principal eres tú. ¡Gracias por ver el video!